Hoy, como has visto en el título, te traigo un haul de Primark en el que se han colado algunas cosillas de rebaja de otras tiendas, Zara, H&M, en fin, ¡vamos al lío! ¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Hoy ya te he dicho lo que te traigo, pero antes tengo que enseñarte una cosa que llevo ya un tiempo probando y es que Yepoda ha hecho un nuevo lanzamiento. Lo acaba de lanzar y es un protector solar que ya era hora, Yepoda. Me ha parecido fantástico, fantástico que hayas hecho este lanzamiento y además me tiene muy, muy contenta. No sé si te has dado cuenta que las manchitas se me ven menos y no es que yo esté consiguiendo quitarlas. Es que con este protector solar, pues como que me unifico el tono y se me va, se me va. Es un protector solar mineral, vienen en base de cristal y como te he dicho antes, como tiene un poquito de color, un poco de tono, que ya lo has visto ahí, pero que no deja absolutamente ni un solo rastro blanquecino, me ayuda muchísimo a unificar el tono y así que se vean un poco menos las manchas, que ya sabéis que las odio con todas mis fuerzas, pero que ahí siguen de momento y no he podido acceder a ellas de manera ahí profunda. Así que, oye, te lo recomiendo. Ya sabes que soy embajadora desde hace un tiempo de Yepoda y que tengo código de descuento, así que te dejo aquí abajo en la cajita de info el código de descuento que puedes sumarlo a esta nueva promoción que también te explico en la cajita de info, porque además te regalan hasta una fundita gratis para que tú la lleves a la playa con todo el glamour de lo que viene siendo tu vida. No me digas esto a mí, es que en Yepoda piensan en todo. No sé, ¿qué me estás contando? ¿Has probado tú ya algún producto de Yepoda? Cuéntame aquí abajo qué tal te están pareciendo, porque a mí de momento todo lo que he probado me está encantando. Y el protector solar mineral que tiene tratamiento anti-envejecimiento con aceites naturales. Esto es una joya, una joya. Te lo recomiendo muy mucho. Y ahora ya vamos a primaria de la rebaja. Y empiezo con Zara, que solamente tengo una cosita y que realmente ha sido una maravillosa casualidad. Y es que no sé si os acordáis que en el vídeo del Arréglate conmigo para irnos de boda os enseñé unos pendientes que llevé a esa boda de Zara. Y resulta que esos pendientes tenían un collar a juego que yo en ese momento, que fue en mayo, lo metí en la cesta y lo dejé ahí en plan, oye, pues mira, si tengo la gran suerte de que en rebaja estén y si no, pues nada. Y el primerísimo día de rebaja se agotaron. Pero yo lo he encontrado. No me preguntes ni cómo, porque yo estaba en la cola y de repente vi una cosa dorada colgando debajo de un pantalón, me acerqué a ver corriendo cual galgo y resulta que era mi bella gargantilla. Así que ya tengo a juego los pendientes y la gargantilla loca de contenta que me hallo. Esta gargantilla costaba 15,95 y resulta que me la he encontrado a 3,99. Esto sí es un chollazo, señoras. Esto ya sí. Aquí empiezo a ver ya lo que a mí me gusta. El salseo rebajil. Voy a seguir con rebajas y así os enseño lo de Primark al final. Y es que me encontré en H&M este bikini que, oye, pues mira, ya sabes tú que a mí me gustan las braguitas así, pues como recortar, pero como se llevan tanto, tantísimo. Estas bragas altas años 50, que no sé, que son un icono de aquella época de Marilyn Monroe y de todas aquellas maravillosas y preciosas mujeres, pues lo vi tan baratito que me pareció monísimo y me lo he traído. La verdad que tiene un precio espectacular. Es muy sencillo, pero oye, a este precio, súper fantástico. Como te decía, la braguita es una braguita alta, de estas de pernera, también un pelín baja y así años 50. Muy bonita. Tiene un tejido así con textura, creo que lo puedes estar viendo ahí. Y con estas rayitas en celeste y negra o azul marino, muy mona. Y el top, tenías dos tops para elegir, pero yo me traje este así tipo camiseta, tipo como cuando eres más pequeña, más pequeña, porque nosotros no dejamos de ser pequeñas nunca, nada más que cuando queramos dejar de serlo y punto y chimpún, se ha acabado. Entonces, como cuando yo era más pequeña o más jovenzuela, existían este tipo de top tan basicones, que no tienen absolutamente nada, pero que son súper cómodos, pues me lo traje así. El otro era un triángulo con copa preformada. También muy mono, pero a mí me resultó este más cómodo. Y resulta que el precio fue fascinante. No están los precios de... Ah, en la braguita sí. La braguita tenía un precio de 14,99 y me salió por 4,99. Me traje la 38, como estás viendo aquí. Y el top tenía un precio de 9,99 y me salió por 2,99. Así que por 8 euros me he traído un bikini completo y yo loca de contenta, loca de contenta, H&M. Es que de verdad, esto es lo que yo echaba de menos. El encontrarme ya el juguito de la rebaja, ¿no? Yo creo que a ti te gusta lo mismo que a mí. Encontrar cosas muy baratitas, muy baratitas. Y siguiendo un poco en la misma línea, me encontré esta braguita que también es alta, pero con la pernera un poquito más alta. Que, bueno, es muy básica, muy sencilla. Yo no encontré parte de arriba, cosa que tampoco me importa porque me parece muy combinable. Y, pues nada, ya te digo, una braguita sencilla, pero que me gustó muchísimo y que también tiene un precio espectacular. Esta tenía un precio de 14,99 y la encontré por 3,99. Pero qué maravilla es esta. Qué marinerío es este tan baratero. El mío. El mío. Voy con Primark que realmente iba en busca de ciertas cosas que había visto en Instagram que eran novedad. Entre ellas, tres vestidos. Tres vestidos, ¿eh? Tres vestidos. Uno de ellos que tenía aquí una cosita así en el centro. Otro con unas mangas abollonadas preciosas. Y no he encontrado ninguno. Señora, mira qué te digo. Que no me he podido venir sin nada. No, pero que me he venido sin nada de lo que esperaba. Cierto, cierto y real. Me encontré con este pareo tan mediterráneo, tan maravilloso. Ya sabéis que soy súper fan de los limones. Y, oye, pues mira, me pareció muy bonito por el precio que tiene. Me costó un poco de trabajo traérmelo porque Primark ha decidido enviarle la colección esta de los limones y las naranjas a todas las influencers y yo no sé si vas a llegar a la playa y vamos a ser la marea del limón o yo qué sé. Porque la verdad es que esto debe tenerlo demasiada gente. Pero, oye, tenía un precio muy baratito. Es bastante grande, bastante, bastante grande. Que me parece también estupendo, pues yo qué sé, para en un momento dado echarlo en la arena o en el césped. Y no te hace falta llevar ni toalla. Oye, que lo llevas puesto, te quitas el nudo, lo tumbas en el césped y cuando te quieras ir, lo mismo, pero al contrario. Entonces, pues nada, me lo traje, me encantó a mí el estampado este, así tan mono, tan de limones. Ir vestida de azulejo a la playa me llamó a mí la atención y tenía un precio espectacular, 5 euros. Por 5 euros, pues oye, no me iba yo a quedar con las ganas del limoneo. ¿Qué quieres que te diga? Y como soy fan de los limones, que yo ya te lo acabo de decir, me encontré estas alpargatas tan monas, llenas de limones, por favor. ¿Qué me dices de estas alpargatas? Es que son una monería. Había también en estampado azulejo, muy monas también, pero yo es que soy de limones, soy súper fan. Y además me parecieron comodísimas porque son planas, pero sí con un dedito de esparto, que no es el plano plano que vas pisando el suelo. Y pues no sé, muy recortaditas de alante, la parte trasera así, la típica, de algo así parecido a la arpillera. Muy bonita, la suela está bien acolchadita, no sé, me han gustado muchísimo, me parecen preciosas y además fantásticas para el verano. Porque creo que son muy versátiles, que pegan con muchísimas cosas y tenían un precio genial. Yo me he traído un 37, que suele ser mi número, y me han costado 11 euros. Contentísima yo con mis zapatillas de limones, de verdad. Es que me parecen tan monas, tan monas. Y ya lo que te traigo son etiquetas rojas. Me encontré con estos calcetines de Mickey, que mira que cosa más mona. Este lo lleva aquí bordadito, son tres pares. Entonces, vamos a ver. Ah, no, 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 perdón, son dos pares. Viene este. Este, así que son tipo deportivo de los antiguos, que se llevan ahora muchísimo. Mira que lío tengo, son tres pares, son tres pares. Este, este es el primero, eso es. Este, este es el primero, este el segundo, y este el tercero, que viene con el Mickey bordadito aquí, súper mono. Esto tenía etiqueta roja, como te he dicho, tenía un precio, aquí pone de 5 euros, y luego aquí pone 4,50, pero me han salido por 2 euros, 2 euros. Los tres pares de calcetines y encima de Mickey, pues me ha parecido fantástico, un precio genial. Y paso a ropichuela, que me encontré con este vestidín así cortito, tipo camisón, muy sueltecito. Es en popelín, en un popelín muy finito, y en un amarillo muy claro. Esta parte de aquí es elástica, y yo la única talla que encontré fue la 42, así que creo que me va a estar un poquito grande. No lo sé, ahora lo veremos, o incluso ya lo estás viendo, no lo sé. Pero el caso es que era la talla que encontré más pequeña, y me pareció tan mono. Además, mi idea era combinarlo, como estás viendo, con las zapatillas de limones. Porque yo ya, ya iba yo encaminada al conjunto. Así que nada, muy mono, muy bonito. Y ya te digo que me lo he encontrado con etiqueta roja. Este tenía un precio de 16 euros. No tiene la etiqueta roja ahí, pero me ha salido por 7 euritos. Que por 7 euritos esto, para la playa, para la piscina, para lo que te dé la gana. Incluso para estar por casa, por 7 euros. Una monería. Ahora te enseño esta camisa, así en un tono beige muy transparentoso. También es de etiqueta roja. Bueno, ya te he dicho que lo demás todo es de etiqueta roja. Así que, ¿para qué te lo voy a repetir? El caso, que la camisa me ha gustado muchísimo. Tiene un toque así, un poco satinado. Creo que lo estás viendo ahí. Y es semi-transparente. Y es que tengo un pantalón, así tipo crochet, calado. Que me gustaría para la playa ponérmelo con una camisa así, del tono más o menos. Abierta, con el bikini debajo. En fin, que ya veré yo si esto me sale o no me sale. Pero que la cosa es que la camisa me pareció, pues, estupenda. La verdad, estupenda. Una camisa básica, que no vas a dejar de darle uso. Y que además tenía un precio muy bueno. Pero que muy bueno. Costaba antes 10 euros. Aunque aquí abajo... Pone abajo 15. Pero luego en la etiqueta roja pone 10. No lo sé. El caso es que pone abajo 15, luego 10. Y ahora me ha costado 7 euros. Yo me he traído la 40. De este había infinidad de tallas. Me he traído la 40 porque la quería un poco amplia. Ya te digo, lo mismo para anudarla. Que para llevarla abierta. Y pues por eso. Pero que tenías tallas allí para aburrir. Que por cierto, las que seáis de Sevilla. A donde he ido esta vez ha sido a la Gop. Como ya me había comprado cuando fui a primar. Que llevaba la bolsa en la mano. El bikini que te acabo de enseñar de rayita. Y la braquita de rayita. Pues mira, ya una va como siempre encarrilada. Porque ya sabéis como yo soy. Entonces me encontré esto. Que pues mira, me gustó muchísimo. Es un blusón así larguito. Tiene una tela muy parecida al lino. Yo diría que el lino. Y pues nada, es muy sencillo. Es muy simple. Muy básico. Manga la sisa. Una sisa más bien grandota. En este color celeste tan bonito. Lleva la pinza trasera. Y nada más. Los dos bolsillos en el pecho. Abotonado. Las dos rajitas en los laterales. Simple y sencilla. Que además la buscaba para eso. Para playa o piscina. Para bajar cómoda. En plan, que me ha caído esto encima. Que voy bien, pero que no tengo que pensármelo ni nada. Que esto voy a gusto. Y además son telas que si se mojan, se secan rápido. Fantasía de la vida. Esta tenía un precio. Vuelvo a repetir. Aquí pone abajo del todo 16 euros. Y luego en la etiqueta roja pone 10. Pero bueno. Costaba 16 euros. Pasó a 10. Y ahora está a 7 euritos. Había también infinidad de ellos. Un montonazo. O sea, que si te ha interesado, lo encuentras seguro. Y por último, sigo con el mismo color. Aunque cuando me da por algo, ya lo sabes tú que soy así. Me encontré esta camisola que es que me encantó. Me parece como muy años 90 con esta manga. La parte trasera así. Este corte así. Rollo kimono. Pero camisa. Es muy sencilla. No tiene nada. Vamos, que es que no puede ser más boba. Pero eso me recordó mucho al rollo años 90. Que bueno, ha sido absolutamente la época en la que yo he empezado a vivir y a ver las cosas de la vida. Porque yo nací en el 81. Pero como tú comprenderás, hasta el 90 no era yo más que una meba. Una cosilla por ahí flotando. No veía siquiera. Y entonces, pues a mí que me ha gustado siempre la ropa y todas las cosas. Estaba yo ya al quite desde los... Pues no sé. Pero vamos, muy chica que era yo. Me gustaba a mí vestirme y elegir la ropa y ayudar a mi madre a vestirse. Y a todo el que se me pusiera. Y esto me ha recordado mucho a la época. Esta manga. Esta cosa. ¿No? Yo creo que sí. Que se parece muchísimo. Que tiene así un toque vintage. O vintage. No sé cómo se dice. La verdad es una palabra que me lía un montón. El caso. Volvemos otra vez a lo mismo. Se supone que costaba 16 euros. En la etiqueta creo también que pone 16 euros. El caso es que me costó 7 euros a mí. Y oye. Por 7 euritos me he venido yo súper contenta con mi camisa de los 90. Porque sí. Porque ahora Stranger Things está trayendo mucho las cositas de los 90. Y una pues tiene recuerdo. Le vienen flases y recuerdo. Encantada la vida. Y fin. Aquí hemos acabado. Ya no tengo yo hoy más que enseñarte. Si tú has hecho compras últimamente en Primark. Pónmelo aquí abajo. Dime que te has comprado. Porque yo es que tengo muchas lástimas. Veo muchas, muchas, muchas cosas de Primark en redes que me encantan. Y que aquí a Sevilla no llegan jamás. O al menos cuando yo voy nunca están. Así que me voy apenada. Apenada me voy siempre. Te espero en Instagram. Que ya sabes que siempre estoy por allí. Si me necesitas para cualquier cosa. Cualquier pregunta que necesites hacerme por allí. Siempre va a ser muchísimo más fácil. Y hasta aquí. Y hasta otra. Adiós. Mua. 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 Mua.